Parece que Mario está. ¡Está Mario! Hola, Mario. Ay, bueno, Mario. Hola, chicas, hola, chicos. ¿Cómo les va? Después hay muy mala conectividad hoy, específicamente en Puerto Madryn. Se rompieron algunas fibras ópticas y demás. Así que, bueno, estamos complicados. Bueno, pero nosotros tenemos una puntería también, Mario, tremenda. No importa, hay viento, hay mala conexión, pero contanos un poco y mostranos. Bueno, les cuento. Estamos justamente en la Curva del Indio. Acá tenemos el monumento al Indio Tehuelche. Es un lugar de encuentro, de reunión familiar, de pasaje de peatones, de gente que viene a trotar normalmente, obviamente no en este contexto, y también de paseo de familias que vienen en auto o vienen a tomar mate. En este punto específicamente de la ciudad podemos ver toda la parte norte marítima y toda la parte sur. Es un punto panorámico donde podemos apreciar la ciudad y las bellezas naturales del entorno de Puerto Madryn. La verdad es que Madryn tiene de todo, desde lindos bares y restaurantes para comer, después tiene todo lo que la naturaleza, los pingüinos, la verdad que tiene de todo, está todo cerquita. ¿Qué puedo hacer? Si voy a Puerto Madryn, ¿y a dónde voy? Y le pido al director que pongamos imágenes también del lugar. Genial, mira, te comento. La temporada de ballenas comienza en el mes de junio. Es una temporada muy larga que se extiende hasta el mes de noviembre. Acá recibimos todos los años muchísimos ejemplares de la ballena franca austral que vienen a reproducirse y también a amamantar a sus crías. Es un espectáculo único que muchas veces desde este punto, incluso ahora hay ballena franca austral, lo que pasa es que el día es un día que está un poquito ventoso y un poquito picado el mar. Si no, las podríamos estar viendo desde este punto panorámico de la ciudad. O sea que no es necesario ni siquiera embarcarse. También tenemos la temporada de pingüinos que comienza el 18 de septiembre con más de un millón de ejemplares de pingüinos. Lobos marinos, elefantes marinos. Tenemos pingüineras muy, muy, muy cerca de acá de la ciudad y loberías muy cerca. Justamente desde este punto, a seis kilómetros, tenemos una lobería formidable para ir a visitar. Y, por ejemplo, el tema de los pingüinos. Las imágenes que estamos viendo desde Punta Tombo, ¿cómo es? En un determinado momento los vemos, después se van y emigran a otro lado. Sí, mirá, en realidad los pingüinos empiezan a llegar en el mes de agosto, pero se inaugura la temporada... Bueno, lo perdimos un ratito a más. El fin de febrero son temporadas altas de pingüinos, llegan ejemplares. Hola, hola, ¿me escuchás? No, no, te habíamos perdido, pero te recuperamos. Perfecto, Mario. Llegan ejemplares para reproducirse, para alimentar a sus crías, se anidan. Es un espectáculo realmente único que atrae a miles de turistas de todo el mundo. No nos olvidemos que acá llegan más de 60 cruceros que amarran. Desde acá no sé si llegamos a verlo, estamos a unos 5 kilómetros, pero tenemos el muelle chico, en el cual cuando es la temporada de cruceros es increíble, increíble poder ver los cruceros amarrados acá, como si fuera que están investidos dentro de la ciudad en este marco natural único, ¿no? Bien. Y si otra cosa, perdón chicos, que les quería hacer esta pregunta y le voy a pedir al director si podemos poner las imágenes de ballenas, porque esto es muy importante, esta época de ballenas, septiembre, octubre. ¿Qué es lo que la gente puede ver? ¿Qué se ve, por ejemplo, desde la playa? ¿Y qué se ve desde otros lugares? Por ejemplo, si yo voy a Puerto Pirámide. Bueno, mirá, desde la playa, desde acá, desde Puerto Madryn, desde este punto específicamente, podemos avistar ballenas desde la costa, es algo increíble. Vos estás comiendo en un restaurante. Estás comiendo en un restaurante, decía Mario, y ves las ballenas, puedes avistarlas. Las podés avistar al lado, a metros, a 5, 10, 15 metros, de donde vos estés parado, desde costa. Es el único lugar, a nivel continental, que podés hacer avistaje de ballenas desde continente. También te podés dirigir a 100 kilómetros de la ciudad de Puerto Madryn, hacia la hermosa ciudad de Puerto Pirámides, en donde salen todas las embarcaciones para ver embarcadas las ballenas. Es otro espectáculo único, una ballena salta al lado, o pasa por abajo de ella. Es un espectáculo aparte, totalmente diferente también. Y de paso, pueden conocer una villa divina, pequeña, y con unas bellezas naturales en un entorno único también. Viste que se habla mucho de que vienen pesqueros ilegales de otros países, de la casa ilegal de ballenas. ¿Con el tiempo ha ido cambiando, mermando la cantidad que se ve por esto? ¿O no ha sido tan así? No sé... Lo dejaste sin palabras. No, pucha, qué ganas de seguir hablando con Mario. Marce, la verdad es que es maravilloso lo que Mario cuenta. Esto, ¿no?, de que es el único lugar desde donde podés hacer avistaje desde el continente de ballenas. La verdad que qué privilegio que tenemos los argentinos. Sí, es precioso. Y la verdad que es una pena que no nos funcione tan bien internet. Pero ahí vieron que también hay un avistaje que es submarino. Así que, Juli, volvéle a preguntar. Creo que ya está Mario de nuevo para que le puedas preguntar lo de recién. No, mirá, me quedo con esa imagen porque hay unas ganas hermosas de ir a hacer eso, de tener ese viaje. El avistaje submarino lo estoy descubriendo ahora de esta manera. Así que saludarte, Mario, agradecerte y que mandes el abrazo que quieras acá en la pantalla. Sí, sí, sí. Bueno, desde ya muchas gracias por comunicarse. Lamento el día tan ventoso que estamos transitando. Les quería comentar que de la provincia de Mendoza nos visitan diferentes compañías teatrales porque aquí realizamos un evento teatral que se llama Festival Internacional La Patagonia del Teatro que va a ser de forma virtual este año y la compañía BES Teatro y Aristides Vargas también nos van a visitar en esta edición que va a ser del 7 al 15 de noviembre. Una edición que todos y todas van a poder visitar de forma libre y gratuita por la página web del Festival Internacional. ¿Cómo se ingresa entonces? Por el Facebook Festival Internacional La Patagonia del Teatro nosotros tenemos el privilegio de recibir artistas de la ciudad de Mendoza que la verdad que es una cuna de artistas, increíbles actores, actrices y docentes amigos entrañables y amigas entrañables y bueno, por suerte en el 2020 van a ser presentes y en el 2021 van a estar de forma presencial. Estaremos nosotros también mirando. Abrazo Marito, gracias. Chao, adiós.